¿Qué depende de los peruanos con todo este odio que nos están tirando, que les tenemos envidia y toda la cuestión? Son picados. No tengo idea de ver. Ellos me merecen todo el respeto, yo creo que esto está muy alejado de ellos, en realidad del pueblo. Se supone que nosotros tenemos una envidia con respecto a ellos, pero no sé de qué envidia hablan. ¿Qué se te ponía a pensar de qué le vamos a tener envidia? Pues viejos si tienen un nivel de desarrollo bastante inferior al chileno, imposible. O sea, podríamos enviar a Estados Unidos, no sé, porque es algún país europeo, pero jamás un país sudamericano, y menos a Perú. La envidia entre los pueblos no existe. Vuelvo a insistir, nosotros somos pueblos latinoamericanos, y estamos con el sueño de Simón Bolívar, que queremos ser una América Latina unida, que el señor lo está desfiversando. Es otro cuento de él, creo que ya está siendo un señor senil. Él es un señor senil. Tonto, en Chile están las puertas abiertas para que los peruanos trabajen. Los peruanos como hermanos, como amigos. No salvan a nadie. ¿Y de la guerra? A morir, no sé. Si se ponen a andar haciendo ataques y cosas malas, ojo por ojo nomás. No, están mal los peruanos. Están, para variar, están haciendo pura embarrada. ¿Y nosotros como chilenos, tú crees que estamos bien? Estamos actuando mal también, estamos cediendo mucho. Todos los políticos chilenos son cobarde, si te pones a pensar, hasta hace un par de siglos atrás, Chile tenía dimensiones que superaban geográficamente a Argentina, y ahora estamos reducidos cada vez más. Resulta que por estar, por ceder, por ceder, por la maldita esposa de que hay que respetar a los hermanos latinos, etcétera, etcétera. Queremos ser una América Latina unida. Se entrega y se entrega territorio, entonces al final ya no sé cómo vamos a terminar. A mí me da vergüenza de repente ser chilenos, por la cobardía de nuestros políticos, que sacamos con armarnos tanto, invertir tanto en armas, si no somos capaces de defender los intereses del país. La guerra es lo peor que le puede pasar al humano. Yo creo que todo igual, en el fondo somos amigos. No teníamos que estar peleando ni por plata, ni por nada. Pura paz. Sí. ¿Y de ahí a la guerra? Sí.